hola amigos pues aquí esta es mi siembra de amaranto miren ya está grande el amaranto pero lo malo es que por acá está el sol está muy fuerte esta es la sequía está un poco fuerte miren la tierra está súper seca ahora vamos a proceder a arreglar para por acá está mi gato el gato es el dueño del amaranto miren aquí está bueno y para poner el agua pues voy a hacer unos surcos y ahí echaremos el agua para que nos siga viviendo el amaranto sino con mucha sequía pues fácilmente morir pues así también retiraremos las hierbas que están aquí porque se llevaron la humedad y además pues bueno ahora vamos a echar el agua por lo menos para que permanezcan vivas porque esto en realidad desarrolla y da su grano es cuando hay lluvia entonces yo voy a mantener viva hasta que llueve así es como ya estamos regando el agüita porque está bastante la sequía está bastante fuerte y espero que les aporten algo para sus plantitas gracias y y